Don Mario es motorista desde hace 26 años y dice que las oportunidades para trabajar son pocas, pues lleva cuatro años sin poder laborar, por ello no dudó en acercarse al Ministerio de Trabajo en busca de una plaza. Bueno, me siento muy contento, primeramente darle gracias al señor Presidente de la República por la oportunidad que nos concede de poder obtener un trabajo ya a mi edad, y poder llegar hasta este lugar a donde nosotros podemos llegar a dar una información para que ellos nos puedan proporcionar algún lugar donde podamos encontrarlo. Al igual que Mario, cientos de motoristas llegaron con la esperanza de poder trabajar. Pues una oferta laboral va a lograr un objetivo algo mejor de lo que tenemos en la actualidad, tal vez con una mejor apaga y algo así, algo bueno. La oportunidad que están dando es muy buena y sería bueno aspirar a lo que ellos están dando, ¿verdad? Según autoridades del Ministerio de Trabajo, el compromiso es brindar oportunidades a la población. Estamos desarrollando una actividad de convocatoria para llevar oportunidades de trabajo a las personas que tienen experiencia en el sector transporte de carga pesada. Tenemos acá diferentes personas que están trayendo su currículum porque tenemos una oportunidad concreta de trabajo para estas personas, ¿verdad? Los salarios para esta oportunidad rondan entre los 500 a los 1.500 dólares. El Ministerio está brindando 300 plazas para los motoristas, quienes dicen estar de acuerdo con estas actividades, en las que se puede brindar las oportunidades que no se encuentran en otros lugares. Para Carasucia Noticias, Alonso Rojas.